A ver muchachones, podríamos sacar dos vídeos. Uno es la contestación de River al Shokas y otro el Mariana al Shokas. Ya no necesita más contexto de qué ha hecho el Shokas y qué le han pillado, ¿cierto? Lo único aquí que tendríamos que saber es que cuando el Shokas se mete con varios streamers, con el Shokas se meten básicamente con su fandom, ¿sí? Que los trata de inectos o retrasados, como él dice. ¡Vamos! Me da lugar a una reflexión y he reflexionado bastante, la verdad. He reflexionado bastante sobre todo lo que ha ocurrido a nivel general en Twitter. Y creo que al final lo que siempre he intentado transmitir parece que no estaba tan equivocado, al fin y al cabo. Más allá del hecho de que el ser humano, creo que a día de hoy, en pleno siglo XXI, no está capacitado para utilizar las redes sociales. Es un hecho, sí. Si la gente usa redes sociales, es por la facilidad que tienen los nenes, los adolescentes al conseguir un celular. Se supone, o sea, en teoría, los menores no deberían entrar a las redes sociales. ¿Por qué? Porque se pueden topar con todo tipo de personas y eso debería ser supervisado por los padres. Pero bueno, creo que la gran mayoría le chupa un huevo, le da igual y ellos pueden usar las redes sociales, pueden usar incluso hasta TikToks y no pasa nada. Eso lo vemos, ¿no? Pero humano, digo ser humano. No, no lo veo. No, no, no lo veo cualificado, no lo veo capacitado para utilizar las redes sociales, ¿por qué? Y aquí habla el chocas, pues, ¿no? He mirado todo, todo lo que podía, lo he mirado. Y es que... ¿Qué pasó, qué pasó, mano? Suéltalo, suéltalo. ¡Suéltalo! Eh, a grandes rasgos para los que no sabéis lo que ha ocurrido, pero bueno, supongo que todos estáis al corriente. Bueno, parece que se lió con chocas, y luego aparece Willy, luego TheGrefg, luego otros streamers saliendo de la nada, diciendo esto y lo otro y tal. De la nada como el mismo. O sea, es que la gente pide, la gente pide más salsa y les pregunta a sus streamers favoritos. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Como si fuese una obligación que tú tuvieses en opinar de algo que capaz no te interesa, o capaz que sí. Pero ya les digo, si opinan abiertamente, es porque sí han querido opinar. No lo ha dicho nadie. Y no está mal eso, ¿ah? Lo voy a decir. El espectáculo. Ah, eso sí, un show. Un espectaculazo. Sí, un espectaculazo, culazo. Lamentable. Se ve como indignado, Reborn. Lamentable. Me suena lamentable. Me suena lamentable para los títulos, ¿eh? No lo digo por lo que dijo Ibai. No lo digo por lo que dijo Necro. No lo digo, no lo digo por lo que se haya dicho en referencia a lo ocurrido. Me refiero a, vamos a subirnos al carro. Ay, Reborn, ¿y qué estás haciendo ahorita? ¿No te estás subiendo al carro también? Porque a las finales dirán otros, más vale tarde que nunca. Pero a las finales también se estuviera, se estaría subiendo al carro. A ver, a ver, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos, Reborn, di algo. Yo soy muy consciente de que no me ve 300.000, 400.000, 20.000 millones de personas. Lo sé perfectamente. No soy nadie. Lo sé. Pero lo voy a decir. Profesionales. Del gremio. Sed profesionales. ¿Vale? Es lo único que pido. Sed profesionales. Os lo pido por favor. Os lo pido como un favor personal. Como creador de contenido. Como compañero de profesión. Sed profesionales. Lo pido como un favor. Yo no sé si lo está diciendo de coña en modo joda o está hablando seriamente. No sé, esa tonada me sonó a algo en joda. Pero ya, fuera de eso, lo que está diciendo, está pidiendo a la gente que sea profesional. Supongo que es por lo que ha pasado el Shokas, que fue muy poco profesional, ¿no? Recepcionando todos esos insultos, todos esos señalamientos, en vez de pasárselos por el forro. O capaz contestando con su propia cuenta y de forma alturada y de la forma ideal, como siempre les he dicho. Creándose cuenta alterna y respondiendo ahí. Claro, eso es poco profesional. Aparte que, bajo la moralidad de cada persona, creo que la mayoría apuntaría que no está bien, ¿no? Es que creo que nadie, creo que nadie lo ha justificado en ese sentido. De que necesita ayuda, sí. Porque no todas las personas van a reaccionar de esa forma en la que lo ha hecho él. Se vería como medio enfermo, ¿no? Como medio enfermo y por eso lo mandan a terapia. Ser profesionales. Por el amor de Cristo, tío. Yo, lo único en lo que estaba pensando ayer, era, ¿cómo coño verá la gente esto desde fuera? Un espectáculo. Salsa. Esperan que los canales de salseo lo comenten. Y ahí, en la cajita de comentarios, habrá discrepancia de opiniones. Se estarán peleando, se estarán insultando los fandoms. Sí. Todo esto es un show. Tanto lo del Showcast como lo de Grefg y Willy. Pero, imagínate. Si ya de por sí, la castuta política, que no nos soporta. La gente que consume la televisión. La gente que nos tiene manía. La gente que nos perjudga. La gente que va a sacar por nosotros. Ribor siempre habla así. Como no hago muchas reacciones de sus directos, no sé. No sé. Se lo estaba tomando así en serio. Imagínate ayer. Por el amor de Cristo, tío. Y estoy cansado de ser uno de los pocos gilipollas que intenta ser profesional, tío. Me cansa, tío. De verdad. Y eso ya, sí, lo digo con las tíos. Din nombres, din nombres. Quienes son poco profesionales. A ver, en la pelea de Ribor contra Auron Play, yo no estuve muy, muy al tanto. No sé por qué causa, motivo, razón o circunstancia Auron Play se separó de él. Que bueno, ya. Ahora sí ya son amiguinijillos y todo eso. Pero yo no sé las causas. En el momento que le estaban tirando hate a Ribor, él pedía que no le tiren hate a nadie y creo que lo veía calmado, tranquilo, intentando ser profesional, como él dice. Y capaz pueda opinar con derecho o con derecho de causa, ¿no? O sea que él sí, él sí cumple ello. Pero quisiera escuchar nombres. Pero es complicado, ¿no? Complicado. A mí también me pasa que a veces no puedo decir nombres. Yo creo que llevo poco tiempo, ¿no? Todos creo que estamos en unas circunstancias así a veces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo coño es posible? Es que no lo entiendo. Me desespera. Es que me desespera, tío. Te juro que me puto desespera. Y me frustra. Me frustra mucho. Porque yo, claro, hago autocrítico. Hago autocrítica, perdón. Y pienso, a lo mejor es que me enfocarlo, ¿vale? A lo mejor mi enfoque no es el correcto. A lo mejor mi enfoque correcto es ser un full salero de la opción. Como yo no sigo mucho a Ribor, yo no sigo como que está jodiendo, la verdad. En serio, no puedo evitarlo. Es que son un poco los streamers que veo que reacharon de esta forma. Como de indignado. Capaz no lo está, ¿eh? Capaz no lo está. Quiero creer que no lo está. Y que esa es su forma de expresarse. A lo mejor ese es el enfoque, ¿no? Es algo que te planteas. O es su personaje. ¿Quién sabe? Pero, de verdad. Es que no lo entiendo. Y os juro por Dios que lo he intentado entender. De verdad, lo he intentado. No es coña. Lo he intentado, de verdad. Pero es que no lo entiendo. No, mi cabeza, y lo reconozco. No va para más. No es loca. No puede asimilar. Es interiorizado. Son casos fortuitos. Son situaciones que nadie espera nunca afrontar. O sea, tú puedes llegar a cumplir tus 50, 60 años sin pasar por lo que pasó el Shokas. Sin embargo, a él le tocó pasar. ¿Cuánto vamos? Si no, para reaccionar a lo del Mariana. 9. ¿Cuánto es lo del Mariana? No, no, no. Mejor no. Aquí lo dejamos, sí, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Sin nada más que decir, los invito a que señalan a mi Twitter, a mi Instagram, a que le den su poderosa like, nivel de otro instinto. Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima. Máser. Máser. ¡Gracias!